Hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo borrar y cómo eliminar vuestra cuenta de Binance de una manera muy rápida y sencilla. Quiero que en este tutorial prestéis mucha atención sobre todo lo que se va a decir, ya que como puse en Twitter, ha surgido la noticia de que la plataforma de Binance va a empezar a informar en el futuro, una vez se cierren estos acuerdos, al Banco de España con información de sus usuarios, tanto transacciones como criptomonedas que tienen en su poder. Por eso, quiero que te quedes a lo largo del video, te quedes con los mensajes que te voy a dar, porque es algo realmente importante si te quieres borrar la cuenta, ya que hay varios factores que tenemos que considerar a la hora de hacer este proceso. Por eso, no voy a entretenerte mucho en este video, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y vamos primero con la información que necesitamos saber. En este caso, mucha gente me está pidiendo que enseñe cómo borrarse la cuenta de Binance para que no aparezca ningún dato relacionado con nuestras criptomonedas y directamente los gobiernos no tengan esta información sobre nosotros. Por eso, quiero que tengáis en consideración una serie de factores. El primer factor de todos es cómo has realizado tú estos depósitos en la plataforma de Binance. Si tú, por ejemplo, has realizado este depósito mediante una transferencia bancaria de un banco convencional en caso de que te hayan dejado, siempre va a haber un registro de esa transferencia que hayas hecho y el estado español y el banco español va a saber que tú has realizado esa transferencia. Va a tener un seguimiento de que tú has depositado dinero en ese exchange y que ese dinero ha desaparecido. Otra cosa muy importante que tú tienes que considerar es que si tú en algún momento quieres retirar tu capital de algún exchange, imaginemos que por ejemplo, las criptomonedas que tienes en Binance las transfieres a Kucoin o las transfieres a Metamask y luego quieres retirar esa inversión y pasarla a euros, muchas veces cuando ingresas en el banco una cantidad de dinero muy grande, te piden que corrobore de donde lo has sacado principalmente para ver que no proviene de actividades ilegales ni nada por el estilo. Por esa razón, en muchas ocasiones, siempre se requiere un historial de transacciones y un historial con un informe sobre todas aquellas transacciones que se han realizado en el mundo de las criptomonedas, cuando has comprado, cuando has vendido, estas son las rentabilidades que he sacado, y si tú, por ejemplo, decides borrarte la cuenta de Binance en este video tutorial, es muy importante que tengas en consideración que una vez te la hayas borrado, no vas a poder acceder nunca al historial de transacciones que has realizado, y si quieres justificar a Hacienda, o al gobierno, o al Banco de España, o a quien sea, de donde proviene ese capital, nunca vas a tener la oportunidad de hacerlo, en muchos casos, va a acarrear multas y sanciones. Por eso, creo que es muy importante que consideres lo que vas a hacer, creo que es muy importante que si lo vas a hacer, que siempre guardes una copia de seguridad con todos los informes y todas las transacciones que has realizado, por si acaso, y que tengamos esto en consideración, ya que nos puede llevar a muchos problemas en el futuro. Obviamente, nadie sabe quién nos va a deparar el futuro, pero si lo vas a hacer, tenlo en cuenta, por favor, y ya de paso, te suscribes al canal y das un mega like. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios también, para que la resolvamos todos juntos, me parece un tema súper interesante, y una vez dicho esto, una vez hecha esta introducción sobre los conceptos que tenemos que tener claros a la hora de borrar nuestra cuenta dentro de Binance, vamos a proceder a enseñaros primero a borraros la cuenta de Binance desde el PC, ordenador, por si tenéis un ordenador y lleváis la cuenta desde ahí, y luego vamos a enseñar a hacerlo desde el teléfono móvil para que aprendáis muy rápidamente cómo hacerlo, es muy sencillo, vais a ver que realmente es muy sencillo, únicamente vamos a necesitar verificar que somos nosotros, bien, vamos a tener que facilitar un DNI o un pasaporte, el documento de identidad que verifique que somos nosotros, y luego nos vamos a tener que hacer una foto selfie, que básicamente son los métodos de verificación que se necesitaban para abrirse una cuenta en Binance y poder operar. Dicho esto, vamos al ordenador inmediatamente. Bien, Tigres, como veis, estamos en el ordenador y estamos dentro de la plataforma de Binance, en este caso me he registrado con mi cuenta, y lo que tenemos que hacer es irnos a la parte de abajo, donde nos aparecen estas opciones, y en soporte, vamos a irnos a la parte de soporte de Binance, vamos a hacer clic y se nos va a abrir esta ventana nueva, ¿vale? Donde básicamente vamos a poder contactar con el soporte de Binance. Por defecto, nos aparece un mensaje de un robot, dice, sabemos de algunos de nuestros usuarios recurren a eliminación de cuentas cuando enfrentan problemas particulares. Bueno, en este caso, no es un problema particular, pero si es un problema particular, que sepas que Binance tiene un seguimiento muy estricto con esto, así que en este caso no vamos a poner nada como esto. Lo que vamos a hacer directamente, es decir, que el problema no está resuelto, ¿vale? Entonces dice, pregúntanos lo que quieras, una gente te ayudará en todo lo posible. Vamos a dejar un mensaje ahora y lo que nos aparece aquí es que podemos dejar un mensaje describiendo detalladamente el problema sobre lo que queremos hacer. Aquí es donde nosotros tenemos que poner queremos borrarnos la cuenta. Entonces, una vez ellos se han recibido este mensaje, lo que van a hacer es darte una serie de pasos para que tú desactives la cuenta y la borres por completo. Cuando te digan eso, tú lo que tienes que poner en el chat directamente es lo siguiente. Según la RGPD, tengo derecho a la rectificación y borrado de mis datos personales. Aquí, entre datos y mis, le vamos a dejar un espacio y aquí vamos a poner una página. En este caso, vamos a adjuntar la página de la Agencia de Protección de Datos de España. Como estáis viendo en mi pantalla, esta es la página. Vamos a hacer un copia pegar, ¿vale? Tal cual lo estáis viendo. Evidentemente, esta parte del texto la vamos a quitar ahora. Cogeis, copiáis y pegáis. Y ponéis esta parte de aquí. Conoce tus derechos, derecho de acceso. Vale, pues, esto de derecho de acceso lo vamos a quitar y vamos a dejar esto de aquí. Obviamente, lo vais a tener también en el primer comentario para que podáis acceder junto con mi Twitter para que me podáis seguir y compartir opiniones o mandarnos mensajes si es lo que deseas para resolver algunas dudas. Una vez les hayas puesto esto, el soporte de te va a decir de acuerdo, te va a solicitar el DNI o el pasaporte junto con la verificación de tu correo electrónico o tu teléfono móvil. Una vez eso, ya no podrás acceder más a tu cuenta, el proceso lleva alrededor de unos días, unas semanas, evidentemente, ese proceso va a desvincular todos tus datos de la plataforma de Binance, pero es muy importante que tengas en consideración lo que te he comentado al principio del vídeo. Otra cosa que es súper importante que tienes que saber es que antes de cerrar tu cuenta, tienes que traspasar todas tus criptomonedas a otra plataforma o bien a tu banco, pero básicamente te recomiendo que no tengas ningún capital dentro de la plataforma de Binance y la cuenta que vas a borrar, no tiene ningún sentido. Por eso, aquí arriba en las tarjetas te voy a enseñar a cómo transferir las criptomonedas o el dinero a otra cuenta bancaria o a otro exchange de criptomonedas. Para que aprendas a cómo transferirlas y que no se queden en el limbo esas criptomonedas o que no se las quede Binance. Dicho esto, vamos a pasar al teléfono móvil inmediatamente. Bien, Tigres, pues ya estamos en el dispositivo móvil y como te sugiere mi fondo de pantalla, suscríbete para tener los mejores tutoriales, me cago en la mar. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es abrir la plataforma de Binance, que yo la tengo aquí abierta, verificamos con el Face ID que somos nosotros, y nos vamos a ir directamente a la parte que nos aparece arriba de los auriculares, que es la parte del chat, la parte del soporte, y aquí nosotros podremos ponernos en contacto con una máquina. Aquí es donde nosotros vamos a tener que darle a cualquier opción que nos aparezca desde retiro a través de la veinte, cómo completar la verificación, o no recibo SMS. Por ejemplo, vamos a darle a no completar la verificación residencial, se nos va a llevar a otra página, nos pone la información, aquí bajamos, le damos a problema, no resuelto, y ponemos exactamente lo mismo que hemos visto antes en el ordenador. Ponemos que según la GDP que básicamente tenemos derecho a borrar nuestros datos, adjuntamos la página que también hemos visto antes y que tenéis también en la descripción del vídeo, y en el primer comentario, y lo enviamos, y ya se nos borrará la cuenta. Es muy importante que tengáis en consideración todos los aspectos que os he comentado al principio del vídeo, y siento repetirlo, pero es que quiero hacer especial énfasis en esto. Bien, tigres, pues dale un súper like, mírate este otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien. Chao. ¡Suscríbete al canal!